San Pablo Fashion Week es la semana de moda de vanguardia más importante de Brasil. Nosotros viajamos especialmente para ver las colecciones del próximo verano 2008. Se prepararon tres salas y el evento duró seis días. Bueno, en esta edición estamos hablando del agua y el agua como elemento esencial de vida que no se puede acabar porque sin el agua sí no vivimos. Y estamos llamando atención para que una campaña muy simple, de una manera muy objetiva, cada uno puede hacer su parte en su vida particular, desde cerrar la canilla para cepillarse los dientes y hacer los baños más cortos, en fin. Las empresas, lo que pueden estar haciendo ellas en relación a eso, cambiando sus procesos con reuso de agua. Y la industria texil brasilera es una industria que está asumiendo ese papel bastante fuerte, o sea, está buscando nuevos procesos y nuevas formas para incorporar estas cuestiones de sustentabilidad en sus procesos. ¿Cuántos desfiles comprende la semana? Bueno, en esta edición tenemos 47 desfiles, son siete días, tenemos ahí una media de siete desfiles por día y con colecciones bastante diversificadas. Totalmente diferentes unas de otras. Sí, esa es la idea, o sea, mostrar una diversidad que es también una riqueza, una característica de la moda brasilera, del design brasilero y que lo hace fuerte también, porque es una semana como ninguna en otro país del mundo que se sostiene solamente, básicamente con diseñadores brasileros, son 47 diseñadores brasileros. Bueno, no, tenemos dos de Portugal. Y tiene un espacio de negocios, un espacio de showroom. Sí, bueno, el FW House, que es un salón de negocios, ya está en su cuarta edición y se está cada vez más firmando como un salón importante, aunque durante la semana del San Paulo Fashion Week nosotros tenemos más de 2.000 showrooms que se establecen en la ciudad para aprovechar exactamente este momento donde tenemos los compradores y los periodistas y todas las atenciones puestas sobre los lanzamientos. Pero es un momento de hacer negocios, entonces es una parte de la sustentabilidad del negocio muy importante. Usted se anticipa muchísimo en la presentación de verano. Nosotros en Argentina recién la vamos a estar presentando fines de agosto, agosto, septiembre. ¿Esto se debe a una cuestión climática o porque están interesados, están incluidos en un calendario internacional, anticiparse a las presentaciones de los demás países? No, yo diría que hasta para que estuviéramos más próximos del calendario internacional sería más agosto o octubre, en fin. Algo que estaría más próximo de los lanzamientos de Europa y Estados Unidos. Pero no, es una cuestión de mercado y tiene que ver con algo de estación, de clima, de Brasil. Nosotros lanzamos el verano para el consumidor final a partir de agosto. Entonces tenemos que hacer los lanzamientos en junio. Muchos diseñadores les gustaría que hiciéramos a fines de mayo porque tendría más tiempo para la producción. Entonces esta época es una época planeada exactamente en función del mercado de consumo final que tiene que tener el producto ya en agosto en las tiendas.